16 puntos están mal dentro del proyecto de recurso hídrico que se discute en la Asamblea Legislativa, según la diputada por Pérez Celedón, Rosibel de Ramos, que levantó la voz en el plenario defendiendo al sector agrícola de nuestro país. Ese proyecto no va para ningún lado, así como está ese proyecto, no va para ningún lado. Así es que vayan devolviendo ese proyecto a la comisión para ser redefinido, porque si no, va a archivarse ese proyecto. Ese proyecto no camina. Las críticas de la diputada se enfocaron en contra de la fracción del Frente Amplio, acusándolos de no ayudar a la clase campesina. El país siempre se rompe el hilo por lo más delgado. Más impuestos para los agricultores, que es lo que pide el Frente Amplio, es lo que piden ustedes todos los días. Más impuestos para los agricultores, perseguirlos con el tema de las fuentes de agua, de las nacientes de agua. Así es como sobreviven los agricultores de este país, señores de Frente Amplio. Es un descaro, es un descaro que vengan a defender este proyecto. Ramos defiende que el proyecto es de los agricultores y no de los empresarios. Es pena. Yo sé que ustedes, los del Frente Amplio, son de esos comunistas ambientalistas. Así es como se llaman. Y entonces no dejan que la gente trabaje. La gente Pérez Celedón necesita trabajo. Rosy Belén Ramos tiene el apoyo de varios diputados para corregir los aspectos que según ella están mal dentro de este proyecto.